Hola, ¿qué les parece si seguimos estudiando este proceso de la independencia de Colombia? Tal como vimos en el video anterior correspondiente al mismo tema, a la primera parte de esta independencia de Colombia, por supuesto están más que invitados a verlo, hablábamos de esta Junta Suprema con sede en Santa Fe de Bogotá, que estaba integrada por estos personajes como Camilo Torres Tenorio, José Joaquín Camacho, José Miguel Pei, que integraban esta Junta y que tenían la idea de provocar una revuelta para poder destituir al rey, al virrey, mejor dicho, y tomar el poder absoluto. Y esta Junta de Notables, creada como decíamos en Santa Fe de Bogotá, propuso crear un altercado con los españoles para poder lograr su objetivo. Entonces, el fin, vamos a repasar nuevamente para aquellos que no vieron el video, era lograr una revuelta social, para de esa forma poder obtener ni más ni menos que el poder. Todos los notables criollos, les cuento, estuvieron de acuerdo con esta idea y decidieron lograr su cometido un 20 de julio del año 1810. Y es muy pintoresca la historia que les vamos a contar a continuación, que sucedió, por supuesto, realmente según cuentan los historiadores y según demuestra la propia historia de Colombia. Vayamos paso por paso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a lograr esta revuelta? Bueno, les cuento que por un lado estaban los hermanos Morales, los famosos hermanos Morales. Vamos a ir a las siguientes imágenes y vamos a ir ya viendo un poquito de esta revuelta. Los hermanos Morales y otros criollos que hicieron fueron hasta lo de José González Llorente, que era un comerciante. José González Llorente. Fueron hasta lo de Llorente, como decíamos, a pedirle un florero a este comerciante. El famoso, y vamos a anotarlo, florero. Algunos dicen que era un candelabro, pero digamos que comúnmente se entiende que la disputa se generó por el pedido de este florero. Como decíamos, Llorente era un comerciante peninsular que se ofreció gustoso a ayudar en esta causa de generar, como estamos viendo en la imagen, una revuelta. El florero, les cuento, era supuestamente para agasajar con un banquete, para adornar un banquete que se le iba a ofrecer al comisario del rey. Y a este señor, que estamos viendo en pantalla, que era ni más ni menos que Antonio Villavicencio. Pero este hecho tuvo como desenlace, para resumirlo, un, digamos, un ida y vuelta, que era lo que se pretendía, un ida y vuelta, entre el español Luis de Rubio, que insultó a los criollos y el lío estalló. En la plaza, repleta de gente, se empezaron a escuchar gritos al son de ¡Están insultando a los americanos! ¡Queremos una junta! Es decir, el cometido de los notables, aquello que se había planeado, por fin se había logrado. Entonces estalló el lío. Ante esta situación, el virrey, que es el señor que estamos viendo aquí, ni más ni menos que Antonio, José, Amar y Borbón, no sabía qué hacer, claro. Dijo, por favor, no puedo manejar este caos. Inclusive el señor Boraya, que estaba al mando de la guardia, les cuento que no hemos puesto una foto, pero se los comentamos, por supuesto, se puso con sus tropas al servicio de esta revolución, de este caos. Es decir, era un lío tremendo. Se había logrado el objetivo, los notables habían logrado el objetivo, y todo por un florero que generó la disputa e insultos dentro del comercio. Ante esto, el señor virrey, ¿qué va a hacer? Convoca a un cabildo por la tarde. Convoca A un cabildo, entonces, por la tarde. Es decir, recordemos, ese 20 de julio de 1810. En ese cabildo se van a elegir vocales, voceros, y una vez que se organiza este cabildo, se elige una junta suprema de gobierno. Vamos a ir haciendo espacios y vamos a ir anotando todo. Entonces, se convoca el cabildo, y como nosotros decíamos hace algunos segundos, se elige una junta suprema de gobierno. Se elige una junta suprema de gobierno. Ni más ni menos. La cual, claro, va a desconocer inmediatamente la autoridad de este señor. Es decir, van a desconocer totalmente la autoridad del virrey Amari Borbón. En agosto, les cuento, luego de inclusive pasar unos días presos, el virrey y su esposa fueron deportados a Cartagena, y luego tuvieron que volver a Dios, al virrey, con su esposa tuvieron que volver a España. Volvieron a su tierra finalmente. Así entonces, recordamos, claro, el 20 de julio, porque ese glorioso día se redactó el acta de la independencia, en donde se establecía, entre otras medidas, y nosotros las hemos anotado previamente para que a ustedes les quede bien en claro, por ejemplo, el manejo total del gobierno, ¿sí? la formación de una constitución bajo un sistema federativo para velar, claro, por la seguridad de Nueva Granada, territorio al cual pertenecía, lo que hoy conocemos como Colombia, por supuesto, ¿sí? El virrey pierde la autoridad absoluta, como vimos. No solo la pierde, sino que un mes después es deportado y se lo devuelve, por decirlo de alguna manera graciosa, a España. A su vez, Fernando VII, recuerdan, pierde poder, se lo reconoce solo parcialmente. Y muchos historiadores consideran que es claro esto de que se lo empieza a reconocer solo parcialmente al señor Fernando VII, porque en lo que en realidad se buscaba era la independencia. Entonces, era una forma hipócrita esto de reconocerlo parcialmente, porque era evidente que ya no se lo quería reconocer en ningún aspecto, claro, como nos lo demostraron los hechos posteriores. Porque inclusive el 29 de julio la Junta Suprema convoca el Congreso General del Reino. 29 de julio, entonces, se convoca a este Congreso, como decíamos, General del Reino para formular por fin la Constitución. Formular, entonces, la Constitución por medio de un Congreso. vamos a ir anotando rápidamente estos datos. Este consejo, les cuento, reunido el 22 de diciembre siguiente, afirmaba mediante juramento, para que ustedes se den esta idea, sostener los derechos del rey Fernando VII contra el usurpador de su corona, claro, recordemos Napoleón Bonaparte, como dijimos en el primer video, pero no solo Napoleón Bonaparte y su hermano José también, defender también la independencia y soberanía de este reino contra toda opresión exterior. Así, vemos entonces como la ruptura con España no era total, se reconocía solo parcialmente el poder de Fernando VII. claro está que luego a medida que pasó el tiempo la independencia sería total, sin embargo, debemos recordar todos los 20 de julio de 1810 ese gran grito de la independencia que celebran los colombianos todos los años en esa misma fecha. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y si tienen dudas las pueden realizar debajo de nuestro video.